Música 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 Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los otros viajes Un poco más en tu abraza, y en la esquina que me tocó tu braza Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Deja que es un bote de ayer, y es para soltar los viajes Se me guiando, quiero un amigo parezca Se ha comprobado, vamos a elucinarnos Si no quiero acá, viejo la encartiza Se ha comprobado, vamos a elucinarnos